En mi dolor fuiste tan envejecida En el día gris mi único color En fría dark el abrigo que me cubre Es la tempestad, luces que me dan calor Si estoy perdida y en confusión Es tu supliza, mi fiel protección Es tu amor, mi esperanza, mi refugio Mi vivir es tu amor, tu amor Es tu amor, mi confianza, mi consuelo Eres tu mi gran anhelo, mi passion Es tu amor Sin tu amor, soy como cielo sin agua Un cáliz y flor Un libro que no tiene autor Con tu amor Que puedo ver cara a la mundial Eres tu mi sol Mi paz y mi inspiración Si estoy perdida y en confusión Es tu amor Es tu sonrisa, mi fiel protección Es tu amor Mi esperanza, mi esperanza, mi refugio Mi vivir es tu amor Tu amor Tu amor Tu el motivo Tu el motivo, la razón Eres tu Solo tu Es tu amor Es tu amor Es tu amor Es tu amor Mi confianza, mi confianza, mi confianza, mi refugio Eres tu mi gran anhelo Mi pasión Mi pasión Es tu amor Es tu amor Mi confianza, mi consuelo Eres tu mi gran anhelo Mi pasión Es tu amor Mi pasión Es tu amor Es tu amor Es tu amor Es tu amor Amén